Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com El Inter de Medellín rindió cuentas de la inversión de recursos en deporte y escenarios en la gestión 2016-2019. La entidad avanza en sus programas para el bienestar de los ciudadanos. El mantenimiento de los escenarios existentes, la reconstrucción de otros y el acercamiento a la ciudad mediante programas deportivos fueron algunos de los logros que destacó el director de Inder Medellín, Daniel Palacios. Por eso, aquí una apuesta por la sostenibilidad de nuestra infraestructura deportiva, lo que nos permitió invertir cerca de 200 mil millones de pesos y recuperar cerca del 44% de ellos. También habló del apoyo al deporte recreativo. Lo que tiene que ver con ciclovías, también hay cifras muy destacables, 22 kilómetros más de ciclovías. Contamos hoy en día con la apertura de la ciclovía de Las Palmas. El ciclismo profesional también hace parte del balance. El Team Medellín de ciclismo, que yo creo que es un insignia ya de la ciudad y que va a permitir que Medellín se posicione a nivel internacional. En la gestión 2016-2019, se implementaron 34 estrategias que permitieron que casi dos millones de personas se beneficiaran de los programas deportivos y mejores escenarios.